saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del nuevo nissan z proto y como dice aquí este título el sucesor del 370 z ya tiene fecha bueno como sabemos el sucesor de el veterano modelo cupé japonés llegará tecnológica y también mecánicamente evolucionado acompañado de un diseño que se impidará en los modelos 240 c 240 z y 300 z x y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno dado el éxito que ha conseguido la compañía japonesa con su modelo con su modelo supra la competidora nissan no quiere dejar escapar esta oportunidad que parece confirmar un cierto resurgir de este tipo de automóviles de carrocería cupé bueno deportivos y a un precio relativamente asequible y bueno de ahí la más probable denominación 400 z que nada tiene que ver con el anterior modelo 370 z emplazado empezando por su emplazamiento en el comercio automotriz aunque por ahora se refiere a él como nissan z proto bueno por esto tal como se confirmó tal como se confirma desde car and driver usa y se espera un alza de precios sobre el actual 370 z por lo que vendría a costar en eeuu 4 40 mil dólares algo así como 38 millones de pesos chilenos y bueno para que se justifica este incremento la compañía automotriz nissan va a incrementar la sensación de lujo a lo que se va a añadir un rendimiento mejorado y un estilo de manera más definida bueno todo ello para ascender a un nivel por encima de los actuales mx5 de mazda y brz de subaru bueno y para y pasar a competir con los con el mencionado automóvil supra de toyota el el z4 de bmd y el titi de audi estos dos últimos alemanes bueno hay que recordar que el actual 370 z lleva más de una década en de vida un automóvil deportivo que ha sobrevivido en el mercado hasta ahora gracias a su fórmula de la de la tracción trasera una buena puesta a punto y una buena cantidad de potencia con un con un valor muy asequible y bueno pero que sin embargo se ha quedado muy atrás en la parte de tecnología y en la deficiencia por eso el diseñador jefe de la compañía japonesa nissan había confirmado hace algo más de un año todo lo que el mundo esperaba un nuevo zeta se encuentra en camino bueno hace unos meses los espías de este medio del cual estoy de donde siempre sacó la informa información car and driver españa trajeron al al esperado nuevo modelo zeta eso sí todavía seguía camuflado hasta el punto de que rueda bajo una una unidad de pruebas con la carrocería del automóvil actual es rodando en el circuito alemán de nurburgrin or norsleif como quieran decirle bueno ahora llegan nuevos detalles sobre esta próxima generación que promete traer una mezcla entre el pasado y el futuro de la de la saga zeta bueno todo hace indicar que la marca nissan va a volver a sus raíces con este nuevo automóvil que según fuentes ya lo habían que ya lo han visto tendrá un diseño inspirado en el famoso modelo 240z en su parte frontal con una boca más cuadrada y unos faros casi redondos y una parte posterior que se asemeja a la del 300zx con todo será un modelo cuya silueta y también forma general será muy será muy similar a la de los a la de las últimas generaciones de las trilogías zeta bueno quizá más importante y sea y esperado sea el hecho de que este nuevo zeta vaya a ponerse al día por fin en la materia de en la materia tecnológica sobre todo si se tiene en cuenta que el actual 370 zeta todavía carece de sistema de infoentretenimiento y bueno esto va a cambiar con la nueva generación que va a contar con un diseño interior muy similar al de otros automóviles recientes de la compañía japonesa como los x-trail y yuk y contará al fin con un avanzado sistema de infoentretenimiento bueno también parece haber algo de luz en lo relativo a la sección mecánica durante algún tiempo se especuló con una mejora de su actual bloque de 37 litros tipo b6 aunque esta información señala como elección definitiva otro formato que está en la mesa que es y este sería un profulsor de 3 litros tipo b6 biturbo que que viene de los modelos de infiniti q 50 y q 60 400 res porque van conectados a una caja de transmisión de tipo automática con nueve marchas aunque en este caso también se va a ofrecer una transmisión manual una caja de transmisión manual como alternativa bueno de esta manera el nuevo sucesor del 370 z va a ofrecer unos niveles de consumo y emisiones más pequeños con unas prestaciones que van a mejorar de manera significativa a la de sus a la de su antecesor pues todo hace indicar que este motor turbo alimentado con seis cilindros va a rondar los 400 caballos de potencia incluso va a superar con una futuro incluso lo podría superar con una futura versión mismo bueno pronto se van a se van a salir de las dudas ya que la compañía japonesa nissan ha confirmado que su presentación va a tener lugar el próximo día 16 de septiembre y hay que estar atentos y con esto me despido adiós camifuera chau